Hemos dispuesto en el territorio del Distrito Especial de Barranca de Bermeja las medidas de toque de queda y ley seca que regirán a partir de las 11 y 59 de la noche hasta las 5 de la mañana, desde el día de hoy, junio 3, hasta el próximo 14 de junio. Son medidas que han sido adoptadas con base en los lineamientos de la resolución 777 del 2 de junio del presente año emitida por el Ministerio de Salud. Es importante que podamos acatar estas medidas de cara a la situación hoy bastante compleja de ocupación de camas UCI en el Distrito Especial.